El escuadrón móvil antidisturbios de la policía logró recuperar los terrenos cultivados de palma que habían sido invadidos a comienzos de la presente semana por más de mil campesinos del sur del Cesar que argumentaban ser los dueños de este predio. Nosotros no le estamos quitando nada a nadie, nosotros no estamos robándole nada a nadie, nosotros lo que estamos reclamando es un derecho, los derechos humanos hay que respetarlos y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Los labriegos que fueron atacados con gases y balas de goma informaron que ocho de los ocupantes de esta propiedad privada resultaron heridos, entre ellos varios niños y dos mujeres embarazadas. Dos policías también sufrieron lesiones considerables. Ya golpearon a los niños, o sea, no se respetó, las mujeres no se respetaron para nada. Hubieron heridos, hubieron uno con, o sea, impactos de bala, cogieron, no revolcaron toda la ropa. Yo creo que ya es hora que nos arreglen este problema, ¿por qué? Porque tenemos tantos años esperando que nos mandan las ayudas y ayudas de ninguna manera. ¿Cuáles son? Los niños cuantando amor. El choque entre la fuerza pública y los campesinos invasores se originó en la antigua Hacienda Bellacruz, ahora Hacienda La Gloria, de propiedad del empresario Germán Efromovic, dueño de Avianca, quien tiene más de 2.000 hectáreas de palma en este sector del sur del Cesar. Fue necesario, por tal motivo, la intervención del grupo antidisturbios, teniendo en cuenta la necesidad, dada la violencia con que esas personas recibieron a los funcionarios, argumentando que no iban a retirarse del sitio. Los alrededores de la Hacienda permanecen militarizados con el propósito de evitar que los labriegos, que aún no se retiran del área, vuelvan a invadirla. ¡Gracias!